El terigen es el crecimiento anormal de la conjuntiva sobre la córnea. Su etapa más incipiente se denomina pincécula, pero el crecimiento y extensión de ésta hacia la córnea sobrepasando el limbo esclerocorneal es lo que denominamos terigen. Las causas más importantes del terigen son la exposición prolongada a luz ultravioleta, al sol, el ojo seco y en algunos casos la herencia, entre otros. Los síntomas más importantes del terigen son ojo rojo, sensación de cuerpo extraño o arenilla y en algunos casos visión borrosa. El tratamiento siempre es quirúrgico, mediante la remoción del terigen y la aplicación de un injerto, un autoinjerto de conjuntiva tomado del ojo del propio paciente y adherido a la superficie mediante un pegamento biológico que conocemos hace muchos años en oftalmología. Es un pegamento completamente biocompatible y que permite la adhesión inmediata del injerto, sin la necesidad de suturas. La cirugía es ambulatoria, se realiza con anestesia tópica, con gotas, tiene una duración más o menos de 20 minutos, media hora y el paciente se puede ir inmediatamente a casa. El tratamiento posoperatorio consiste en gotas antibióticas y lágrimas artificiales y en todos los casos recomiendo a mis pacientes que usen gafas de sol uno o dos meses tras la cirugía. En realidad es una cirugía que entraña pocos riesgos reales y si se realiza por oftalmólogos expertos en cirugía de terigen, disminuye la posibilidad de complicaciones así como la tasa de residuos.